¡Aplausos! ¡Aplausos! Solo deseo que seas feliz Ya que lo nuestro es fracasar Yo no te guardo ningún rencor Me quedaré con tus recuerdos Día y noche te recordaré Aquí en mi pecho te llevaré Solo en mis sueños te buscaré En el silencio de mi alma Mi amor por ti siempre vivirá Sin tanto amor nos vivimos ¿Por qué se terminó? ¿Cuál fue nuestro error? No sé por qué en silencio te marchaste Dime por qué decidiste abandonarme Sin tanto amor nos vivimos ¿Por qué se terminó? ¿Cuál fue nuestro error? No sé por qué en silencio te marchaste Dime por qué decidiste abandonarme Dime y noche te recordaré Aquí en mi pecho te llevaré Solo en mis sueños te buscaré En el silencio de mi alma En el silencio de mi alma Mi amor por ti siempre vivirá Si tanto amor nos vivimos Si tanto amor nos vivimos Si tanto amor nos vivimos ¿Por qué se terminó? ¿Por qué se terminó? ¿Cuál fue nuestro error? ¿Cuál fue nuestro error? Dime por qué en silencio te marchaste No sé por qué decidiste abandonarme Eduire ¿Cuál fue nuestro error? ¿Cuál fue nuestro error? ¿Cuál fue nuestro error? Muy bien, muchísimas gracias a Nahe y la grupación Nahuel pastebuesa ahora de vacío